También pido en oración que entiendan la increíble grandeza del poder de Dios para nosotros, los que creemos en Él. Es el mismo gran poder que levantó a Cristo de los muertos y lo sentó en el lugar de honor a la derecha de Dios, en los lugares celestiales. Ahora Cristo está por encima de todo, sean gobernantes, autoridades, mujeres o dominios o cualquier otra cosa, no solo en este mundo, sino también en el mundo que vendrá. Dios ha puesto todo bajo la autoridad de Cristo, a quien hizo cabeza de todas las cosas, para el beneficio de nosotros, la iglesia. El Dios invisible se hizo visible a través de Jesucristo y el Dios Todopoderoso manifestó su poder sobre Cristo, resucitándolo de entre los muertos, para que esa autoridad que Jesucristo tuvo, nosotros la tengamos. Todo esto es para el beneficio de nosotros. Dios está a favor nuestro. ¿Qué necesitas en este día? Nadie te puede ayudar como Él. Él puede ayudarte en toda circunstancia, por grande o pequeña que sea. Él es la única respuesta que tienes para ti. Dios está a tu favor. El Señor Dios Todopoderoso nos puso por encima también. Heredero Jesucristo, coherederos juntamente nosotros con Él, para que todas las cosas sean sometidas al dominio de Dios. Y el Señor está por encima de cualquier gobierno y autoridad de todo principado y de toda potestad. No hay poder demoníaco más grande que el poder de Dios. Dios es el poderoso que está con nosotros y pelea por nosotros. Por eso déjame orar por ti en cualquier circunstancia, recordándote que tú tienes la victoria, que desde ya levantes la bandera de victoria, porque el Señor está a tu favor y a favor de tu familia y a favor del pueblo de Dios, donde quiera que se encuentren. Hoy, Señor, reconocemos que tú eres autoridad en el cielo y en la tierra, que se nos ha dado autoridad en el cielo y en la tierra, y que nos has sentado juntamente con Cristo en lugares celestiales, Señor, y que tu dominio y tu gobierno está por encima de todo, Señor. Hoy, en el nombre de Jesucristo, quebrantamos todo principado y potestad de las tinieblas que se ha levantado contra tus hijos o contra tu pueblo. Tu palabra declara, Señor, que nuestra lucha no es contra sangre ni carne, sino contra principados y potestades de los gobernadores de las tinieblas. Y en esta hora cancelamos todo poder del inframundo y declaramos libertad sobre cada familia que me escucha. La unción del Espíritu Santo en el nombre de Jesús. Un feliz viernes, un feliz fin de semana.